El otro día me metieron bronca porque he sacado un libro con Dolmen Editorial y dijeron pero ¿por qué no hablas del libro en tu canal? Y la verdad es que tienen razón porque es muy probable que algunos de vosotros, digo algunos porque soy muy pesado, no sepáis que he sacado un libro, YouTube para principiantes con Dolmen Editorial, un libro que habla de, bueno es una introducción al mundo audiovisual, un poquito pues una introducción a todo lo que implica hacer una producción, un guión, lo que son los planos, los montajes, el copyright, etc. Es lo dicho, una cosa pesada para si no habéis hecho nada de comunicación entréis en el tema, entréis en este concepto pero como YouTube ahora mismo lo que tira mucho pues lo he enfocado a este medio de comunicación del nuevo milenio. Es un libro que podéis comprar en cualquier librería especializada o no especializada, es decir, lo tenéis en la casa del libro, lo tenéis en la FNAC, lo podéis comprar también online, en sitios como Amazon, lo tenéis en tiendas de cómic como Akira Comics, etc. Es decir, lo podéis encontrar en multitud de sitios, así que ya sabéis. YouTube para principiantes, un libro que si os gustó la serie YouTube para noobs, pues lo tenéis que... Yo creo que os gustará mucho o al menos el tema os interesa. Todo esto demás está acompañado de biografías de YouTubers o de canales de YouTube o de creadores que creo que debéis conocer. No es simplemente un ranking de los más suscritos, es gente profesional de todos los niveles pero que se gana la vida con YouTube y que creo que hay que mencionar tanto nacionales como podéis pensar pues en el Rubius o Rash Smith o demás como pues los hermanos Green, Epic Rap Battles, etc. Todos esos canales norteamericanos. Vamos, yo creo que son canales mínimos que tendréis que conocer. Hay muchos, hay cientos de canales importantes pero pues aquí hay un puñado que creo que son importantes de conocer. Así que ya lo sabéis, YouTube para principiantes, de Dolmen Editorial, vale 9.95 y lo tenéis en cualquier librería y bueno, mañana os hablaré de la presentación del libro que voy a hacer este martes 21 en la FNAC. No os lo perdáis.